hola amigos como están bienvenidos al canal el día de hoy vamos a realizar este bonito dije en forma de corazón como siempre esperando sea de su agrado si es así ya saben regálenme dedito arriba y vamos a ver los materiales que vamos a necesitar vamos a necesitar perla del número 6 cristal en este caso es dona del número 4 vamos a necesitar argolla shakira rocaya o mostacilla del 11-0 vamos a utilizar también aproximadamente 80 centímetros de hilo nylon de calibre 30 o 25 un encendedor y nuestro pegamento de secado rápido ahora sí amigos vamos a comenzar vamos a comenzar nuestro proyecto utilizando unas perlas y vamos a utilizar perlas de las que nos regalaron nuestros amigos de bibi craft en la cajita de descripción estaré dejando el link de esta cajita de perlas para que vayan las checas y si gustan obtenerlas las puedan realizar vamos a utilizar estas que son en un color palo de rosa yo voy a ocupar estas ya las tengo por aquí y voy a ocupar dona voy a ocupar dona del número 4 este es en color cereza va a ser muy sencillo amigos este proyecto y lo podremos utilizar como un dije bueno vamos a tomar aproximadamente 80 centímetros de nuestro hilo nylon recuerden que también en la cajita de descripción estaré dejando los materiales exactos que vamos a utilizar una perla del número 6 y la vamos a llevar aproximadamente hacia el centro ahora vamos a introducir dos cristales en cada extremo de nuestro hilo si vamos a introducir dos cristales en cada extremo de nuestro hilo y ahora vamos a cruzar nuestros hilos por una perla tomamos las puntas de nuestro hilo y llevamos hacia el centro para que nos quede de esta manera ahora volvemos a introducir dos cristales por cada extremo de nuestro hilo si ustedes están ocupando un hilo más pequeño de más pequeño calibre pueden utilizar agujas en mi caso mi hilo no cabe en mis agujas entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera pero si tienen agujas que puedan utilizar realícenlo para que se les haga mucho más fácil ahora cruzamos nuevamente nuestros hilos en otra perla nos queda ahora de esta manera ahora lo que voy a hacer es que de mi hilo izquierdo voy a colocar dos cristales ahora en mi hilo derecho voy a colocar solamente un cristal esto es para irle dando forma a nuestro corazón ahora cruzamos nuestros hilos por otra perla cruzamos y jalamos ahora la parte donde colocamos un cristal va a ser nuestra parte interior nuestra parte del centro y la parte donde tenemos dos cristales va a ser nuestro exterior ¿vamos bien? ok ahora nuevamente en mi hilo derecho que es la parte del centro o la parte de adentro le vamos a colocar nuevamente un cristal ahora en la parte de afuera o en mi hilo izquierdo voy a colocarle dos cristales y ahora nuevamente voy a cruzar mis hilos por otra perla jalo y aprieto para que no nos quede flojo nuestro dije ahora en la parte del centro vamos a colocar nuevamente un cristal en mi hilo derecho recuerden que el derecho siempre va a ser la parte de adentro ahora en el hilo de afuera o en el izquierdo le voy a colocar tres cristales y nuevamente le coloco una perla y por esta perla voy a cruzar mis hilos cruzo y jalo ahora nuevamente en mi hilo derecho voy a colocar un cristal y en mi hilo izquierdo voy a colocarle dos cristales nuevamente y ahora voy a cruzar mis hilos por otra perla recuerden cruzados es colocar de manera encontrada nuestros hilos de donde sale el primero el otro va a entrar de manera contraria jalamos y apretamos ahora repetimos este paso dos cristales en el lado izquierdo y un cristal en el lado derecho ahora cruzamos nuestros hilos por una perla para que nos quede de esta manera ya ven que va dando se pueden dar cuenta que ya va dando aquí como que la vuelta ahora en el hilo de adentro vamos a colocar o en mi hilo derecho vamos a colocar un cristal una perla y nuevamente un cristal en el hilo de afuera o en el izquierdo vamos a colocarle solamente un cristal y ahora vamos a cruzar nuestros hilos nuevamente por una perla vamos a cruzar nuevamente nuestros hilos por una perla jalamos y apretamos si ya nos va a quedar de esta manera ahora en el hilo de afuera o en el izquierdo vamos a repetir lo mismo pero en manera pero de manera contraria ahora vamos a colocarle en el hilo de afuera o en el izquierdo dos cristales en el otro hilo que es el de la derecha un cristal y vamos a cruzar nuestros hilos por una perla jalamos y apretamos ahora nuevamente en el hilo izquierdo vamos a colocarle dos cristales en el hilo derecho un cristal y vamos a cruzar nuestros hilos por una perla jalamos jalamos ahora nuevamente en el hilo izquierdo mi izquierdo es esta vamos a colocarle tres cristales en el hilo en el hilo de nuestra derecha le vamos a colocar un cristal y ahora vamos a cruzar nuestros hilos por la perla jalamos ahora nuevamente nuestro hilo de la izquierda le vamos a colocar dos cristales en el hilo de nuestra derecha le vamos a colocar solamente un cristal y ahora vamos a cruzar nuestros hilos por una perla jalamos y acomodamos ahora en nuestro hilo de la derecha le vamos a colocar un cristal en el hilo izquierdo le vamos a colocar dos cristales y nuevamente vamos a cruzar nuestros hilos por una perla jalamos y en el izquierdo dos cristales en el hilo derecho vamos a colocarle dos cristales y nuevamente vamos a cruzar por una perla jalamos jalamos y nuevamente vamos a colocar dos cristales en cada hilo y ahora vamos a cruzar nuestros hilos por una perla jalamos ahora ahora aquí vamos a checar que no nos haya quedado flojo si nos quedó flojo es momento de arreglarlo jalando hacia atrás o hacia abajo nuestros materiales ya que lo tenemos ya que lo tenemos de esta manera vamos a cerrar nuestro 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 dije vamos a introducir ahora nuestro hilo si lo vemos como lo teníamos en nuestro hilo izquierdo si lo miramos de esta manera va a ser en nuestro hilo derecho yo se los voy a ir diciendo conforme vamos trabajando ahora en el hilo izquierdo que es este le vamos a colocar un cristal una perla y un cristal y este hilo lo vamos a pasar por la primer perla que colocamos que es esta lo vamos a pasar de abajo hacia arriba o de afuera hacia adentro ya que lo tenemos así jalamos y nos queda esta parte si ahora la parte de arriba que es este hilo si lo vemos ya de esta manera como queda nuestro corazón el hilo de arriba que es este que es el otro que no hemos trabajado lo vamos a pasar también por esta perla o en otras palabras vamos a cruzar nuestros hilos por la primer perla que colocamos apretamos y nos va a quedar de esta manera ahora si lo vemos así el el hilo el el hilo que nos queda hacia abajo lo vamos a pasar nuevamente por el cristal la perla el cristal y la otra perla si lo voy a alzar para que se aprecie mejor lo pasamos por el cristal por por la perla el cristal y nuevamente por la perla lo que hicimos fue llevar nuestro hilo que estaba aquí abajo hacia arriba fue lo único que hicimos lo pasamos jalamos jalamos los dos para apretar ahora amigos si se dan cuenta nos queda un poco levantado normalmente este dije se hace con alambre pero yo no lo realicé con alambre porque al rematar como que se me hizo un poquito complicado y aparte porque no todos tenemos alambre estamos de acuerdo entonces yo lo hice con hilo nylon y solamente aquí le modifique bueno no le modifique le hice un pequeño truco para que no nos quedara aquí levantado y el truco es bien sencillo y pues por lógica es lo que vamos a realizar vamos a pasar nuestros hilos nos quedaron de esta manera uno salió de esta perla y el otro de esta ahora lo que vamos a hacer es que vamos a jalar bien 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 y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el hilo que sale de la perla izquierda que es este lo vamos a llevar hacia el lado derecho hacia acá de manera cruzada y lo vamos a pasar por todos estos cristales hasta llegar a la perla chau ahora este hilo lo vamos a pasar por la perla y vamos a realizar lo mismo lo vamos a pasar por el cristal la perla para llegar hacia arriba lo hacemos de una vez para que no nos vaya a estorbar el hilo cuando estemos trabajando el otro extremo si ya que lo tenemos así jalamos y al momento de jalar estos cristales del centro se nos van a juntar si aquí se ve la diferencia aquí este hilo ya lo pasamos por aquí y nos falta el de acá ahora nuevamente lo realizamos este hilo lo pasamos este hilo es el que salió de la perla derecha lo vamos a llevar de manera cruzada por los otros cristales aquí ya llegamos al último cristal y nuevamente lo vamos a pasar por la perla por el cristal y nuevamente por la perla igual igual que el otro extremo lo que vamos a hacer es llevar nuestro hilo hacia arriba jalamos jalamos bien los dos extremos y ya los tenemos hacia arriba o hacia afuera y ahora vamos a ver el hilo que nos haya quedado más largo lo vamos a pasar por el siguiente cristal el siguiente cristal de nuestra derecha ahora aquí vamos a utilizar 12 ya tenemos aquí las 12 chakira rocalla o mostacillas y vamos a utilizar y 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 ya tenemos aquí las 12 chakiras ahora vamos a pasar vamos a regresar nuestro hilo por la cuarta chaquira de abajo hacia arriba a la cuarta la cuarta que vendría siendo esta vamos a regresar nuestro hilo no cruzado solamente lo vamos a regresar de esta manera jalamos y se nos va a formar una anillita ahora vamos a colocarle nuevamente tres chaquiras ya que tenemos las tres chaquiras ahora le insertamos tres chaquiras y ya que lo tenemos ahora vamos a pasar nuestro hilo en el mismo cristal donde salimos pero ahora lo vamos a hacer de manera contraria es decir nuestro hilo salió del lado derecho ahora lo vamos a meter de izquierda a derecha para que vuelva a salir por ese mismo lugar y ya que ya lo vamos a hacer de manera contraria y ya que ya lo vamos a hacer de manera contraria si va otra vez este hilo que ya le colocamos las 3 chaquiras lo vamos a pasar por ese mismo cristal donde sale nuestro hilo y le colocamos las 12 chaquiras, por ese mismo hilo lo vamos a colocar por aquí nos sale nuestro hilo y vamos a meterlo ahora de manera contraria es decir de izquierda a derecha giro mi trabajo para que se me haga más fácil ya salió ahora lo vamos a poner, ahora lo vamos a jalar y ya nos quedó de esta manera ahora aquí si están usando un hilo más delgado tienen que volver a pasar su hilo por estas chaquiras otra vez yo como utilicé uno un poquito más grueso aquí ya nada más voy a hacer un nudo por esta parte donde se juntan los dos hilos si aquí se encuentran, aquí le voy a hacer un nudo aprieto bien, hago otro y vuelvo a apretar ahora de esta manera voy a introducir un extremo de nuestro hilo por estos dos cristales antes de que termine de pasar vamos a colocarle unas gotas de nuestro pegamento de secado rápido o de su pegamento para bisutería ahora jalo y aquí espero espero a que se sequen para poder rematar nuestros hilos aquí si ustedes gustan pueden pasar el otro hilo hacia el otro lado de los cristales ahora vamos a cortarles el excedente lo pueden cortar al ras yo aquí para asegurar un poco mejor quemo y ya nos queda nuestro dije de corazón de esta manera se ve bonita la combinación y aquí ya nada más le vamos a colocar una argolla aquí por la pequeña argolla que hicimos con chaquiras cerramos muy bien y aquí ya nada más le podemos colocar una cadena o le pueden hacer una cadena con puras chaquiras por así decirlo podría ser así meten chaquiras esto es opcional yo nada más les estoy mostrando aquí con con mi hilo de chaquira que si ustedes así lo desean pueden meter así en un en un metro más o menos de hilo puras chaquiras y ya nada más lo colocan de esta manera para que ya sea un collar o en su defecto lo pueden colocar cadena cadena de metal o lo que ustedes quieran en lo que ustedes quieran colocar su dije yo aquí lo tengo en este color que es palo de rosa las perlas y el cristal es color cereza y aquí tengo este otro en color rosa los cristales y morada la perla miren para un bonito regalo un bonito detalle lo pueden realizar y no nos vamos a llevar mucho tiempo espero que les haya gustado el video del día de hoy amigos si fue así ya saben déjenme un me gusta déjenme saber en la parte de comentarios que fue de su agrado también amigos les recuerdo que tengo un canal secundario donde de repente subo cositas que espero también sean de su agrado subo en ese canal cosas diferentes de lo que es la bisutería como ya les había comentado yo hago diferentes manualidades por así llamarlas y yo las comparto ahí en ese en ese canal pero estoy más activa aquí en este canal de bisutería porque es a lo que yo me dedico a elaborar accesorios de bisutería bueno amigos es todo por el día de hoy me despido soy Creaciones Alex y nos vemos en la próxima creación bye 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 Gracias.